DATOS CURIOSOS DEL FÚTBOL MUNDIAL Si no conociste a Rory The Lab, exjugador del Stock City de la Premier League de Inglaterra, entonces deberías saber que se le conocía como el hombre lateral. Este apodo se lo ganó por sus largos saques de banda, que en ocasiones llegaron a alcanzar los 40 metros de distancia. Increíble, ¿no? En la Copa Mundial de 1930, el seleccionado brasileño se presentó sin los jugadores del torneo paulista, ya que estos no creían que se tratara de una competencia importante. ¿Crees tú que la selección de Brasil pecó de soberbia? En 1914, Atlético Mineiro ganó el trofeo Bueno Brandao, el primer trofeo realizado en la ciudad brasileña de Belo Horizonte y el primer título oficial del club. Gracias al descubrimiento de la vulcanización del caucho por Charles Goodger en 1936, se pudieron crear balones más esféricos. El mismo Goodger diseñó y creó la primera pelota de fútbol en 1855, que se utilizó oficialmente el 7 de noviembre de 1863 en un encuentro amistoso en Boston. El gran goleador español Raúl González Blanco necesitó 669 partidos con el Real Madrid para marcar 300 goles. Leónel Messi hizo su gol 300 en 365 partidos con el Barcelona. Sin duda, es impresionante lo que ha logrado el 10 del Barcelona hasta ahora. ¿Sabías que el portero colombiano René Higuita tenía una curiosa costumbre? Y es que siempre llevaba ropa interior de color azul en todos los partidos. ¿Dato curioso o extraño? En febrero de 2005, debutó en San Lorenzo de Argentina el portero Agustín Orión, cuando aún no había jugado en primera. Orión ya tenía una expulsión por un partido en el que fue suplente por el torneo Apertura 2002 ante Nueva Chicago. ¿Qué tal, eh? En la década de los 80, al equipo América de Cali le ofrecieron un joven portero. El técnico Ochoa no lo consideró por las actuaciones fenomenales del entonces arquero de América, el gato Falchoni. Ese joven portero que no fue tenido en cuenta era José Luis Chilaver, quien más adelante se convertiría en uno de los mejores porteros de la historia y a quien seguimos recordando por su gran calidad y por su polémico temperamento. El Club Zenit de San Petersburgo, en Rusia, utiliza cerdos en la lucha contra el uso de bengalas durante los partidos. Los porcinos tienen el olfato muy desarrollado y tienen la capacidad de descubrir las bengalas. Con ellos, han conseguido mejores resultados que con los perros. Quizás te has fijado que las camisetas suelen repetir los colores de las banderas nacionales, pero no todas. El azul de Italia responde al color de la casa de Saboya, que dominaba a principios del siglo XX, cuando se conformó el primer seleccionado. Algo similar sucede con Holanda. La casa de Orange Nassau se identifica con el color naranja. Si te gustó el video, es muy importante para nosotros que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos nuevo material. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!